Y fueron detenidos tres miembros de los montañeros que hacen parte de una estructura criminal que se había apoderado del corredor Vial de Mojarras en el Cauca, en la vía panamericana. Sus integrantes, utilizando armas de fuego y machetes, interceptaban a los conductores de los vehículos, obligándolos a detenerse para despojarlos de sus pertenencias. Cuando las víctimas se oponían a detenerse, eran lesionados con armas de fuego y le causaban daños a los automotores. ¡Gracias!